Todas las canciones de la alegría Llega a cantar en el que espera un nuevo día Jesús canta, dueña cantando Vive escuchando el nuevo sol Es que los hombres volverán a hacer el favor Y en tu camino todo existe la tristeza Llega a cantar en el que espera un nuevo sol Es que los hombres volverán a hacer el favor Y en tu camino todo existe la tristeza Llega a cantar en el que espera un nuevo sol Es que los hombres volverán a hacer el favor El que no encuentra la alegría en esta tienda Un salvador más allá de la estrella, en su planta sueña cantando y besoñando el nuevo sol, el nuevo sol volverá a ser hermano. Un salvador más allá de la estrella, en su planta sueña cantando y besoñando el nuevo sol. Un salvador más allá de la estrella, en su planta sueña cantando y besoñando el nuevo sol. Un salvador más allá de la estrella, en su planta sueña cantando y besoñando el nuevo sol. Un salvador más allá de la estrella, en su planta sueña cantando y besoñando el nuevo sol. Un salvador más allá de la estrella, en su planta sueña cantando y besoñando el nuevo sol. Un salvador más allá de la estrella, en su planta sueña cantando y besoñando el nuevo sol. Un salvador más allá de la estrella, en su planta sueña cantando y besoñando el nuevo sol. Un salvador más allá de la estrella, en su planta sueña cantando y besoñando el nuevo sol. Un salvador más allá de la estrella, en su planta sueña cantando y besoñando el nuevo sol. Un salvador más allá de la estrella, en su planta sueña cantando y besoñando el nuevo sol. ¡Viva el año nuevo durante tanto! ¡Viva el año nuevo!